Este video está dedicado al escuadrón de segmento armado de este mes. Si tú también deseas ser parte y apoyarme de una manera más directa en lo que hago, haz clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Y no, esto no es un mensaje pregrabado que utilizo, lo digo de corazón. Gracias a todos ustedes por apoyarme. Una de las sensaciones más dolorosas que puedes pasar por tu vida sin sacrificar tu salud, hasta cierto punto, es la de exponerte a agentes químicos irritantes. Digo, están diseñados precisamente para dispersar agresores mediante el dolor, así como incapacitar a la vista y la respiración de la pobre víctima que sea su objetivo. Y para que no tengan que pasar por la desagradable situación de experimentar este dolor pero adquirir el conocimiento de este tipo de arma química, es que estamos aquí el día de hoy. Así que pónganse en descanso comandos porque hoy miraremos a fondo el funcionamiento, historia y cuánto daño son capaces de causar las granadas de gas lacrimógeno. Ojo a lo que diré a continuación. El nombre más común para denominar a los agentes químicos irritantes es el conocido gas lacrimógeno o gas pimienta, pero existen una gran variedad de químicos o mezclas naturales capaces de causar este efecto de agonía y sufrimiento. Entre ellos se encuentran el clorobensiladín. Voy a ponerles el nombre aquí para que ustedes lo puedan leer. El otro nombre que les voy a poner aquí, denominado gas CN, los cuales son los que tienen forma de una cortina de humo al utilizarse en granadas. Y por el otro lado tenemos la oleoresina capsicum, también conocido como el agente OC, y es el que la mayoría de personas reconoce como gas pimienta. Además de que no es precisamente un gas, sino un líquido aceitoso disparado a presión y que se impregna en la piel penetrando en la misma. Pero lo que haremos en este video será englobar todas las granadas destinadas a esparcir un efecto irritante en forma de humo, independientemente de su fórmula química o su nombre. Quizá después, y si ustedes lo desean, podemos hacer un video sobre la parte del spray pimienta o otros artefactos para la defensa personal. Comencemos hablando un poco de la historia de estos divertidos y portátiles juguetes de dolor. Como varias de las cosas que analizamos en este canal, fueron desarrollados y utilizados durante una época de guerra. Y en este caso es en la primera guerra mundial en el año 1914. Comenzando su uso en el frente francés, donde las tropas lanzaban a los alemanes granadas de mano cargadas de bromocetato de etilo, creo que lo pronuncie bien, la cual era una sustancia aún experimental que ya estaba comenzando a ser utilizada por fuerzas del orden para manifestantes agresivos civiles. Cosa que bueno, en la guerra supongo que está bien, pero con los civiles quizá era un poco excesivo. Y quizá te sorprenda que yo, siendo policía, y no solo eso, sino que también siendo parte del equipo antimotines de mi ciudad, diga esto. Pero es que en esa época este compuesto no solo era irritante, doloroso y dificultaba muchísimo la respiración. También era venenoso y podía causar... A ver, déjenme tomar aire. Irritación ocular, toxicidad especificada en determinados órganos como edemas pulmonares, daños al sistema nervioso central, vértigos, soñolencia, incapacidad de reacción, quemaduras químicas leves en la piel, además de que los gases podían causar una mezcla explosiva y al ser más densos que el aire, podía extenderse libremente en una reacción en cadena de fuego y destrucción, además de mucho, mucho, mucho dolor. Pero en esta época la función de una granada de gas no causaba un esparcimiento de la sustancia tan alto como las de la actualidad, por lo que su uso pasó algo desapercibido y comenzó a ser implementado como una trampa estratégica en grandes cantidades, así como sustituir el bromocetato de etilo... Sí, lo estoy leyendo. Por gas cloro, que... ¿Es que en qué estaban pensando? Bueno, sí, el gas cloro es más irritante y económico, pero no mamen, esa cosa es mortal, es completamente venenosa si se respira. No es un irritante antidisturbios, pero bueno, errores de ser humano. Aunque, bueno, era la guerra, así que están perdonados. El mayor ejemplo de esto se puede encontrar el de la ciudad de Yipriu. Sí, ya sé que se escribe Ypres, pero se pronuncia Yipriu. Donde se colocaron 164 toneladas de este químico irritante repartidas en 11.000 bombonas de metal bajo tierra con una manguera de dispersión hacia el exterior. Como pueden ver, es una cantidad excesiva de gas. Y así, el 22 de abril de 1915, se liberaron las 164 toneladas de gas cloro que fueron arrastradas por el viento hacia las posiciones enemigas alemanas, causando un aproximado de 800 muertos y 3.000 afectados que se retiraron, o quedaron en el suelo, agonizando. Como ven, aunque la cifra de daños del enemigo parece bastante alta, no compensa la exagerada cantidad de gas cloro utilizado, por lo que esta idea se descartó para ataques a futuro. Así como también entró en vigor la prohibición de agentes químicos como un arma ofensiva en los campos de batalla. Y mediante esta directiva se detuvo la producción y la investigación de estos agentes precisamente hasta el año 1997, donde fue reincorporado por las corporaciones policiales de todo el mundo, frente a la Organización de las Naciones Unidas como una herramienta de control de masas agresivas con el mejor resultado y menor daño colateral. Solo que para este punto sustituyeron los gases venenosos, por los que conocemos ahora, el gas CS, CN y el gas OC. Creo que ya hablamos suficiente de la historia de estas cosas, así que pasemos al funcionamiento para así determinar su daño. En el interior de estas granadas, independientemente de su compuesto químico, siempre se separan en dos secciones. Una de estas contiene el agente irritante en forma de polvo, compactado y sellado para evitar posibles fugas a causa de golpes, y por lo general en la parte inferior de la lata. Y la segunda vendría siendo la parte superior donde se encuentra la espoleta, que a diferencia de una granada convencional, esta no acciona ningún tipo de detonador explosivo, sino que al retirarla libera un segundo compartimiento que se encuentra al lado del agente irritante, y libera un fuerte solvente industrial que comienza a disolver y evaporar dicho polvo, liberando por la parte superior donde se retiró la espoleta, el conocido humo lacrimógeno. Que dependiendo de las condiciones climatológicas, así como la velocidad y dirección del viento, como también si se detona en un ambiente abierto o cerrado, éste logra un alcance que ronda entre los 60 y 300 metros cuadrados, con las condiciones más favorables posibles. Y toda el área que abarque será catalogada como una zona de riesgo, sin zona de muerte aparente como en los demás dispositivos explosivos que hemos visto, ya que estos gases no están diseñados para ser mortales, aunque ha habido sus excepciones. Bueno, ahora que sabemos cómo funcionan y esparcen su cortina de dolor en estos adorables objetos del demonio, hablemos del daño y los efectos que causan en el ser humano promedio. Como mencionamos, estos no son diseñados para quitar la vida de otra persona, pero depende de la salud de la víctima, así como del ambiente si es demasiado cerrado para la ventilación del gas. Aunado a una maldita desesperación, dolor y miedo que la persona sufre en ese momento, esto puede llegar a desembocar en paros cardíacos y respiratorios, así como asfixia no erótica y pérdida del conocimiento resultando en golpes en la cabeza al caer. Más bien, si alguien llegara a fallecer a causa de respirar estos agentes irritantes, sería por cuestiones de circunstancias específicas o accidentes. Y si ahora se están preguntando, pues, ¿cuánto dolor se sufre al exponerse a estas cosas para que la gente entre en pánico y pierda el conocimiento? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. De antemano y como es costumbre, realizo una amplia investigación antes de hacer cualquier video, pero hablando de gases lacrimógenos, puedo implementar mi conocimiento y experiencia personal como policía y agente antidisturbios, ya que he estado en varias pruebas con gases irritantes, al menos unas 10 veces. Así que veamos los efectos que progresivamente causan en el cuerpo humano. Para empezar, estos van a variar su intensidad según la cantidad del gas al que te expongas, comenzando por una irritación en los ojos y aumento en la cantidad de lágrimas, lo que dificultará tu vista o sencillamente obligará a tu cuerpo a cerrarlos para evitar que entre en contacto con más agente irritante. Podría comparar este dolor con la sensación de quemar tu piel con un objeto caliente, solo que el dolor no se va y solo aumenta su intensidad con el tiempo. Además de que tener los ojos cerrados, sella el gas que ya entró en ellos, por lo cual el dolor no se va a ir. La mejor estrategia es tratar de mantenerlos abiertos y que lloren para drenar ese gas. Seguido notarás que comienzas a tener mucha mucosidad en la nariz, incluso esta escurre y cae al suelo, además de ardor en las fosas nasales y la boca si es que respiraste a través de ella, lo cual es lo más posible debido a que tu nariz estará tapada por la cantidad de moco. Los elevados niveles de mucosa y saliva, junto con que tu laringe y fosas nasales se inflamarán y contraerán para evitar respirar el gas, traerá como consecuencia que no podrás respirar durante unos segundos, pero poco a poco podrás volver a respirar con dificultad, pero podrás respirar. Esto lleva al tercer síntoma y el más peligroso de todos, el miedo. Estando parcialmente ciego y sin poder respirar, tu pulso se acelera y buscarás desesperadamente recuperar tus sentidos y sobrevivir, lo cual acelera tu respiración aún más, pero recordemos que no puedes respirar y tu cuerpo gasta más oxígeno de lo normal, oxígeno que no estás recibiendo, lo que puede provocar desmayos e histeria. Sin embargo, si logras calmarte y superar estos síntomas, comenzarás a sentir poco a poco que tu piel arde. Y aquí es donde llega el cuarto síntoma. Esto no va a ser un ardor común. Podría compararlo con haber sufrido quemaduras muy graves por el sol y tomar un baño de agua casi hirviendo. Y de hecho, es que así sucederá. Lo que experimentas es una quemadura química bastante leve, pero la proteína del gas destinado a estas granadas está hecho para activar directamente los receptores del dolor. Así que aunque sientas que tu piel arde en llamas, vas a estar bien. Bueno, más o menos. Pongamos una situación hipotética. Estuviste dentro de una nube de humo lacrimógeno aproximadamente unos 10 segundos, por lo que desarrollaste todos los síntomas al 100% sin llegar a desmayarte. Una vez que te encuentres al aire libre, estos continuarán aproximadamente durante 24 horas hasta desaparecer. Aunque solo las primeras 2 o 3 horas serán dolorosas, el resto será únicamente una molestia durante el día. Quizá también les pueda interesar cómo contrarrestar este dolor o lograr retirarse la sustancia de la piel. Así que hablaremos de las contramedidas en caso de que te expongas a un agente lacrimógeno. Primero que nada, nunca, nunca, pero nunca apliques agua para aliviar el dolor. Esto solo activará el gas que ya está seco en tu piel y comenzará un ardor aún más intenso que el anterior debido a que tu piel ya está ligeramente dañada. La única manera de utilizar agua para mitigar tu sufrimiento es que esta sea una corriente constante en el área afectada y frotar suavemente con tus dedos para tratar de retirar lo más posible del gas que se quedó en tu piel. Pero nunca, 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 ¡NUNCA! te metas a dar un baño para tratar de calmar el dolor del gas lacrimógeno. Porque aunque sea una corriente de agua constante, esta no cae al suelo directamente, sino que el agua ahora con el gas activo se deslizará por tu piel pasando por tu pecho, tu espalda y lo peor de todo, tus genitales. Así que ahora sí sufrirás muchísimo, muchísimo más que antes. Como hemos visto, este tipo de granada no suele ser mortal, pero sí es muy eficaz para lograr su propósito de causar dolor y dispersar agresores. Y aunque existen personas con más tolerancia a estos gases, no te recomendaría en lo absoluto que te acerques a las nubes de humo que salen disparadas de estos artefactos. Creo que es una experiencia que no pasará nada si te la pierdes. Y esto sería todo por el video de hoy. La verdad me pasó en hablar de granadas y explosivos y aún quedan muchos por cubrir, como el C4, el Semtex, granadas de humo, y varios temas que aún están en lista de espera, pero quiero que sepan que estoy trabajando en ellos. Solo que soy humano, también me canso, ténganme paciencia. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales para no perderte publicaciones o encuestas que realizo de vez en cuando. Y suscríbete para que mis videos aparezcan en tu página principal de YouTube cada vez que los suba. Es gratis. Yo soy Sierra y me despido.